¿Usted ha sentido miedo irracional a estar sin un teléfono móvil? ¿Podría padecer nomofobia? De acuerdo con el periódico Excelsior en su versión digital, este miedo puede parecer infundado para algunos, pero para otros es una realidad angustiante que afecta su bienestar diario. Nomofobia se refiere a la ansiedad o el miedo que algunas personas sienten cuando no tienen acceso a su teléfono móvil. Este término que combina no mobile phone con fobia aún no está oficialmente reconocido como un trastorno, pero está siendo cada vez más estudiado debido a su prevalencia en la sociedad moderna. Para contrarrestar la nomofobia, se sugiere promover un enfoque equilibrado hacia la tecnología. Algunas estrategias incluyen designar tiempos específicos del día para desconectarse del teléfono, equilibrar el tiempo frente a la pantalla con interacciones cara a cara, realizar ayunos tecnológicos periódicos y mantener el teléfono lejos mientras se duerme. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.